Muchas gracias, muy buenos días a todos. Creo que se han dicho muchas cosas que ya han sido muy reiterativas. Yo simplemente quiero hacer una reflexión, un poco retomando todo lo que aquí se ha dicho. Cuando no se tiene un buen diagnóstico, se corre el riesgo no solo de no solucionar el problema de la inseguridad, sino hacerla más grande. Cuando no se tiene un buen diagnóstico, puede preguntarse uno si es por ingenuidad, incapacidad o por malicia. Porque asumir que los secuestros, los homicidios, las extorsiones son por falta de un padrón de usuarios de celulares es un terrible error, garrafal. De hecho, una manera de demostrarlo es que los países del mundo con mayor seguridad no usan este padrón. El 90% de todos los países del mundo, más del 90% no utilizan este padrón. Solo los países autoritarios, como ya se ha mencionado. Y es más preocupante si el diagnóstico de la inseguridad realmente no es la falta de un padrón, sino que es la corrupción. Como es el caso en México. En México, aunque el presidente y Morena traten de decir que ya desapareció la corrupción, la gran inseguridad que vivimos, ahí está su origen. La gran corrupción que hay en los cuerpos de seguridad, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes, es un tema que tiene secuestrado, que tiene postrado a nuestro país. Por eso, armar esta base de datos en un país con tanta corrupción aumenta los peligros de nuevos y mayores delitos. No solo no los disminuye, sino que los amplía. Lo que sí sirve este tipo de padrones y los que sí lo utilizan son los gobiernos proto-autoritarios, los represores. Solo es cuestión de revisar quiénes son los que tienen este perfil de Big Brother y cómo sí utilizan este tipo de esquemas. Yo quisiera que nos preguntáramos, en realidad, ¿por qué en los penales, donde están identificados y controlados todas las personas que ahí están, se da el 80% de todas las extorsiones? ¿Y qué vendría a solucionar este padrón para evitar que los penales se sigan? Cuando ahorita no se hace con un simple inhibidor de señales en un penal, no se aplica y esa tecnología existe. Pero por la corrupción, precisamente, no se aplica. Por esto, estas iniciativas son más de un corte de gobiernos proto-autoritarios o iliberales. Y se suma una serie de peldaños que ustedes y este gobierno han venido aprobando, como la militarización exacerbada, como nunca, la amenaza de los derechos humanos, la ampliación de las causales de la prevención preventiva, oficiosa, el deterioro y la debilitación de los órganos autónomos. Y por eso estoy muy, muy preocupado de este tipo de iniciativas que están traicionando a todos aquellos que votaron en el 2018 buscando un cambio y lo que están encontrando es una regresión, una regresión de un sistema autoritario, centralista y populista. Y que este tipo de salidas falsas amenaza realmente la viabilidad de nuestro sistema democrático y de nuestras libertades y nuestros derechos humanos. En México no tenemos una cédula de identidad única para toda la población y ese sí es un derecho humano. Y queremos hacer un padrón de usuarios de teléfonos celulares. Entonces, estamos completamente equivocando el discurso, la estrategia, pero sobre todo estamos avanzando a este gobierno concentrador de recursos, de facultades, de militador, de organismos de la sociedad civil, de los órganos autónomos y que está desandando mucho de lo que habíamos construido, lo poco que habíamos construido como sociedad en una transición democrática. Por eso no solo vamos a votar en contra, vamos a agotar todos los instrumentos de tipo jurídico, como ya lo hicimos con las reformas anticonstitucionales de la ley de la industria eléctrica. También aquí procederán y por eso también aquí nos veremos en la Corte para defender los derechos humanos, las libertades de todos los ciudadanos. Es cuando, presidenta, muchas gracias.